¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Soy Marcos García. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, con todos los que nos veis. Seguro que os han presentado ya los distintos perfiles que estamos participando en estas sesiones. En mi caso, tengo una experiencia de alrededor de 15 años en la consultoría de proyectos culturales, tanto en España como en Latinoamérica y Estados Unidos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y hoy el motivo de esta sesión o el objeto de esta sesión es vincular todo esto que estamos conversando en el día a día en todos los sectores, no en el sector cultural únicamente, sino también en otro tipo de verticales alrededor de este término de comunidad digital, qué significa una comunidad digital, por qué debemos desarrollar comunidades digitales, qué características comparten con otro tipo de comunidades y cómo implementamos esto en un sector tan transversal como la cultura, como el sector creativo. Mi idea es hacer un pequeño barrido por algunos conceptos que me parecen interesantes también para aterrizar. Ya os adelanto que no os daré herramientas mágicas mediante las cuales podáis desarrollar una comunidad digital para vuestro proyecto, sea este proyecto un proyecto independiente o forme parte de una entidad o de una institución. Pero sí que creo que merece la pena echar la vista a determinados conceptos que nos pueden ayudar a comprender algo que a priori damos por sabido y que quizás no es tan evidente cuando empezamos a indagar sobre ellos. Incluso los símiles que puedan llegar a tener términos como comunidad y cultura. No os preocupéis, esta no va a ser una sesión más de definir qué es la cultura. Seguro que todos y todas habéis estado en muchas sesiones, muchos talleres donde el núcleo, el core de la sesión era definir qué es cultura. Os prometo que no va a ser el caso, pero sí que quizás demos alguna definición que nos ayude a entender por qué las comunidades digitales tienen sentido también y sobre todo en el sector cultural. Como veis en mi presentación, he dividido en varios nodos, en concreto en cinco nodos, la presentación o el taller o la pequeña charla que vamos a tener, el primero de ellos trata de comunidades. Son, como digo, pequeñas cápsulas que iremos uniendo a modo de relato para llegar a una serie de conclusiones que no por subjetivas son más válidas o más replicables. También creo que este tipo de espacios son o deberían ser un espacio de reflexión compartida, de generación de comunidad en sí mismo. También esto es una comunidad digital dentro del sector cultural y por lo tanto de diálogo. Si os parece empezamos con el primer nodo en el que hablamos de comunidades. A la hora de acercarnos al propio término de comunidad digital, creo que es interesante y creo que es necesario definir, antes decía que no iba a definir cultura, pero sí voy a definir o intentar acercarme a qué puede entenderse por una comunidad, de acuerdo, una comunidad globalmente constituida. Es decir, apartemos el término digital y vayámonos a la primera parte del concepto, que es el de comunidad. Como cualquier descripción y denominación, tenemos múltiples aproximaciones, pero creo que estas dos y esta explicación que os traslado pueden ser bastante provechosas para el objeto que nos ocupa. ¿Qué es una comunidad para nosotros? Para cualquiera de nosotros o de nosotras, es un conjunto de personas que viven en torno a ciertas reglas, en torno, si queréis, a ciertas creencias o en torno a ciertos intereses, de acuerdo, por ejemplo una comunidad de propietarios o una comunidad creativa, una comunidad de artistas, hay una segunda acepción que indica que es un grupo social del que forma parte una persona y me parece que es importante recalcar lo de social. Somos animales sociales, a pesar de que hay muchas líneas de pensamiento que indican que quizás esto no es tan así, y más en este contexto en el que ahora nos desenvolvemos, donde es un poquito más difícil ser social, al menos social en la vida real, pero sí que el término comunidad incide en la parte social de la definición. Y después tenemos una pequeña definición más extensa o un pequeño desarrollo de estas definiciones donde indicamos que las comunidades humanas, también hay comunidades de otro tipo, pero nos centraremos ahora mismo en las comunidades humanas, se organizan en torno a propósitos, intereses y o rasgos comunes. Y estos son variables, es decir, hay gente que se organiza en torno al lugar donde vive, hay gente que se organiza en torno al idioma que comparte, hay gente que se organiza en torno a unas costumbres o a unos valores o a unos intereses culturales o no culturales, intereses personales simplemente. Los miembros suelen compartir, y también el verbo compartir es un verbo importante aquí, pasiones, necesidades, puntos de vista, visiones del mundo, cosmovisiones, y de esa asociación como comunidad de algún modo se deriva la posibilidad de alcanzar algún objetivo común. ¿De acuerdo? Dentro de estas comunidades se producen relaciones interpartes y relaciones normalmente transversales, aun cuando, veremos un poquito más adelante, que estas relaciones también mantienen un sistema de roles, es decir, que sean unas relaciones entre iguales o que debieran ser unas relaciones entre iguales, no significa que no haya una serie de roles que además se replican, y ya me voy adelantando a lo que vamos a hablar más adelante, se replican en el ámbito de las comunidades tradicionales, si se me permite ese término, y de las comunidades digitales. No hay un orden necesariamente jerárquico, y esto es parte también del interés del propio término de comunidad, es decir, nos establece una jerarquía en la que alguien habla, manda, decide o propone, y otros siguen esas directrices, o a lo sumo, esos seguidores, pues quizás apelan a una visión diferente de las cosas, pero no de una relación entre igual e igual. Y creo que esto, en definitiva, pone en contexto o pone sobre la mesa una serie de términos importantes a la hora de definir una comunidad, insisto, una comunidad humana de cualquier tipo, también la digital. Pero también nos vamos a la parte de que nos ocupa qué es una comunidad digital, ¿no? Si buscáis cualquier definición en Google, en Wikipedia, en el mecanismo de búsqueda digital que vosotros utilicéis más a menudo, por cierto, ahora no tiene demasiado que ver, pero ahora venía escuchando una noticia donde, como sabéis, YouTube es un buscador mucho más utilizado a día de hoy que Google, incluso para este tipo de consultas, tipo película en la que se acaba el mundo, pues se busca antes en YouTube a día de hoy que en Google, ¿no? Por lo tanto, también nos da algún punto de vista sobre qué sentido tiene la comunidad dentro de plataformas de contenidos, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Cuando buscáis, como digo, el término de comunidad digital, podéis encontraros con definiciones parecidas a esta, ¿no? Es un grupo de individuos, una vez más, o incluso de instituciones, de organizaciones, de organismos, organizados cibernéticamente, es decir, en un espacio no físico, necesariamente, en torno a un margen de intereses específicos. Se repite, se repite la definición. Hay vínculos, hay relaciones, hay interacciones, hay comunicaciones entre las partes, pero hay un entorno que no es el entorno físico, que no es el entorno habitual o el entorno tradicional de una comunidad, ¿ok? Y ahí he querido indicar tres cuestiones que me parecen distintivas de lo que puede llegar a ser una comunidad digital respecto a una comunidad originalmente pensada, ¿no? En primer lugar, la comunidad digital como lugar, es decir, la comunidad digital como un espacio no físico, pero sí un espacio existente donde la gente interactúa y donde la gente realiza acciones. Seguro que habéis escuchado hablar en el día de hoy y seguro que durante la última temporada habéis escuchado hablar mucho sobre el metaverso, sobre las nuevas posibilidades que esto nos ofrece. Y esto no deja de ser un no lugar dentro de un espacio físico, pero que sí existe en el espacio virtual. Aquí el término de comunidad digital apela directamente a la necesidad de que existan estos lugares, aún cuando no son lugares físicos, ¿de acuerdo? Una de las características para mí más importantes es el término de, o el punto de vista de la comunidad digital como símbolo de pertenencia. No sé si todos y todas estaréis de acuerdo conmigo en que cuando alguien se acerca a un tipo de contenido, a un tipo de comunidad, a un tipo de temática que le interesa por algún motivo, tiene un cierto sentimiento de pertenencia y cuando hablamos de las comunidades digitales quizás el sentimiento de pertenencia es aún mayor o es al menos distinto. Del mismo modo que hace que en las sociedades de hace 200, 300 años participar en las fiestas patronales de un pueblo era uno de los puntos más relevantes a la hora de sentirse o de tener un sentimiento de pertenencia a un grupo social determinado, ¿no? A día de hoy sentirse parte de una comunidad digital, sea cual sea, sean seguidores de UI o sean comunidades en LinkedIn profesionales, apelan a un sentimiento de pertenencia bastante distintivo, ¿no? Y después la comunidad digital como rito, ¿no? ¿A qué me refiero a rito? A que ahora lo veremos también en una definición posterior, pero cada comunidad digital creo que con un acento aún mayor tiene una serie de formas de hacer distintivas, tiene unos códigos de comunicación que son distintos según en qué tipo de comunidad nos estamos moviendo y al final apelan a aspectos denominados psicográficos. Haré incidencia sobre los aspectos psicográficos y que quiero decir con esto más adelante, pero tiene un simbolismo, tiene un rito que es verdad que también lo hace distintivo a la hora de hablar de comunidades digitales. Esto en cuanto al primer aterrizaje de lo que puede denominarse comunidad, ¿de acuerdo? La segunda parte es cultura. Antes he dicho que os prometía que no iba a definir o no iba a acercarme a lo que era una definición de cultura, pero sí os voy a dar una pincelada que me interesa en este momento a la hora de acercarme al término comunidad digital, ¿no? Y es que si nos acercamos desde algún punto de vista, desde un punto de vista holístico, ¿no? Por ejemplo, que es una de las aproximaciones a lo que pueda llegar a ser una cultura o el término cultura, hablamos de que en la cultura, o existe cultura siempre que hay una transmisión de información, una cierta capacidad de hacer las cosas, modos de hacer, costumbres, a través de medios sociales. Es decir, una vez más somos seres sociales, por lo tanto la transmisión que hay de padres a hijos, de gente que comparte espacios como los colegios, la escuela, un grupo de amigos, etc. Este tipo de ámbitos siempre generan, desde algún punto de vista, cultura, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me suena mucho este término de cultura y por eso lo traigo a colación con la definición que acabamos de hacer de comunidad. Es decir, hasta tal punto que, aun cuando pueda ser un punto de vista rebatible en todo punto, creo que en algún momento el término comunidad y el término cultura pueden llegar a ser equivalentes. Es decir, pocas cosas originan tanta comunidad o tan originalmente una comunidad como la cultura y las propuestas o los proyectos artísticos que podamos estar desarrollando en cada momento. Y después he querido hacer incidencia también en el término subcultura, porque me parece uno de los términos fundamentales de la cápsula de hoy. Seguro que todos vosotros y todas vosotras tenéis en la cabeza algún tipo de subcultura que, bien por afinidad personal o bien porque hayáis trabajado o estéis trabajando con ellas, se os viene a la cabeza. Es decir, una subcultura es el K-pop. Una subcultura es toda aquella gente que sigue deportes de riesgo. Una subcultura es todos aquellos que aprenden a cocinar a través de determinadas plataformas de contenido y no a través de metodologías. Una subcultura es la forma de organizarse, de dialogar, de relacionarse y de constituirse incluso una manera de ser de cualquier comunidad, de cualquier creador de contenido o creadora de contenido que se nos venga a la cabeza. No sé, de Grefg, por ejemplo. Cuando hablamos de subculturas, y esto es interesante también como aplicación práctica, insisto, estamos superando de algún modo esa definición en la que, desde el mundo cultural aún estamos, que nos dice que hay que segmentar nuestras comunidades y hay que alcanzar a nuestros públicos a través de elementos como eso, como a los aspectos demográficos, si hay mayor porcentaje de mujeres u hombres, si la gente es de zona rural o es de ciudades con mucha densidad de población. Todo eso está bien y es necesario, pero es insuficiente a día de hoy, porque nos quedamos en los datos y no analizamos los comportamientos, no analizamos la razón de ser por la cual yo, como parte de una comunidad digital, puedo llegar a estar interesado en determinado contenido. Os dejo ahí un enlace de una compañía para la que yo he trabajado en su momento que hace un approach muy cercano a lo que os estoy contando. Es decir, ya las compañías que desarrollan comunidades digitales y audiencias digitales han entendido que el nicho de trabajo tiene que ser la subcultura y que dentro de la comunidad que tiene el Museo del Prado en TikTok, por poneros un ejemplo, no hay una uniformidad. Es decir, tendemos a pensar que hay una comunidad por cada institución o por cada proyecto cultural y no es así. Hay o puede haber muchas comunidades dentro de cada proyecto dependiendo de qué aproximación hagamos. Este enlace, como os digo, os recomiendo, os invito a que lo visitéis porque ahí, en su página web, tiene una aproximación muy clara a lo que son los aspectos psicográficos y las subculturas y cómo acercarse a ellos desde un punto de vista de desarrollo de audiencias, incluso comercial y de trabajo con marcas, etc. ¿Por qué digo esto? Porque os hago una pregunta y yo me la hago a mí mismo para que todos os la hagáis en casa también. Google, como decíamos al principio, es uno de los grandes buscadores. YouTube es otro. Y cuando hacemos alguna búsqueda, incluso cuando tenemos conversaciones con gente cercana y de repente nos salen recomendaciones en Google o nos salen anuncios que parecen personalizados para nosotros porque acabamos de hablar de ir a visitar un país y nos salen anuncios de ese país, entonces parece que nos están escuchando. Y todo esto que alguna vez hemos vivido, a priori, significaría que Google lo sabe todo sobre mí o lo sabe todo sobre nosotros. Y por lo tanto, es capaz de generar comunidades o es capaz de generar intereses afines a sus objetivos comerciales, sobre todo. Y yo me pregunto, ¿qué sabe Google de mí bajo este paradigma? Google, aproximadamente en una búsqueda así transversal, puede estar cataloguándome en función de unos 250 aproximadamente atributos que decide que son relevantes en mi persona. Tiene información genérica y por lo tanto inexacta, sobre todo derivada de las búsquedas, los clics que yo hago. Y por poneros un ejemplo, a mí me sigue saliendo información que ellos consideran relevantes, véase anuncios o véase otro tipo de informaciones, alrededor de discotecas, bares, vida nocturna en general. No solo cuando hace casi dos años estamos en COVID y esa vida social ha pasado un poquito a segundo plano, sino cuando yo soy papi desde hace casi dos años y os garantizo que la vida social nocturna la he dejado un poquito de lado. Por lo tanto, para Google es relevante mostrar mi información acerca de cosas relacionadas con la vida nocturna y considera que yo formo parte en algún punto de esa comunidad. Me he comprado un coche hace poquito. Google a día de hoy me sigue dando información sobre marcas de coches sin especial relevancia. Es decir, sobre marcas de coches, cuando yo ya me he comprado un coche, cuando yo ya he decidido y he hecho las búsquedas que tenía que hacer y he decidido mi compra. Por lo tanto, yo ya no soy un buyer persona, no soy la persona que tiene que hacer una decisión de compra en base a unos intereses. Pero aún así, ellos no se han dado cuenta y me siguen mostrando esa información, que no es relevante para mí. Por lo tanto, las marcas de autos, en este caso, están gastando dinero en anuncios o en tratar de impactarme cuando soy un caso perdido porque no les voy a comprar un coche, porque me lo acabo de comprar. Yo soy aficionado al ciclismo y practico bicicleta, etcétera, etcétera. Pero tengo una manía y es que siempre compro en mis tiendas de confianza. Entonces, yo tengo mi relación personal con mis tiendas y mis proveedores y por lo tanto, todas las ofertas o toda la información que a mí me den sobre ciclismo, bicicletas, etcétera, tampoco me resulta relevante. Sin embargo, para ellos, yo formo parte de esa comunidad que potencialmente puedo estar interesado en información sobre todo de compra relacionada con esto. Información relativa a bebés, ahí sí, ahí me han pillado porque cuando busco cómo dormir a un bebé, pues lo busco en Google después de buscarlo en Instagram y después de preguntarle a mis padres y de hacer todas las consultas posibles. Pero no saben quién es mi bebé, no saben si es un niño o una niña, no saben si come bien o come mal, si está sano, si no, si duerme mucho tiempo durante el día y muy poco durante la noche o al revés, no sabe a qué ente me estoy refiriendo. Por lo tanto, puedo entrar dentro de una categoría, comunidad, papis primerizos, pero no conoce mis comportamientos. Información relativa a música, libros, cultura, exposiciones, tanto de lo mismo, me localiza. Yo ahora mismo vivo fuera de Madrid, vivo en la sierra y a mí me siguen dando información sobre Miami porque yo viví durante casi cinco años en Miami. Para ellos todavía la información de Miami sigue siendo relevante. Para mí, aunque lo visito asiduamente, no es un sitio donde me tenga que enterar de qué actividad cultural hay en el día a día. Por lo tanto, quizás, con todo esto, con este ejemplo que yo os doy, los verdaderos intereses para mí como comunidad no están 100% cubiertos. Es decir, para Google quizás soy un 100% de match y mi tasa de acierto, y ellos saben perfectamente o consideran que saben perfectamente quién soy y cómo me comporto. Y, sin embargo, yo os digo y os demuestro con este tipo de ejemplos que no es así. Podríamos coger cualquier ejemplo vuestro y nos pasaría exactamente lo mismo. Por eso es importante acercarnos a los comportamientos humanos y, por tanto, a las comunidades humanas y digitales desde puntos de vista de comportamientos y no solo puntos de vista, digamos, tangibles de demografía, edad, etc. Esto en cuanto al segundo nodo. Estos son términos que han ido resaltándose en los nodos anteriores y que comparten espacio entre el término comunidad tradicional y comunidad digital. Una comunidad digital y una comunidad tradicional lo conforman gente y personas que tienen rasgos e intereses comunes. Hay una relación entre pares, o por lo menos debería de haberla siempre, luego veremos que no siempre es así. Hay unos vínculos afectivos, hay un sentimiento de pertenencia, especialmente en las comunidades digitales. Hay unos roles, unos niveles de participación, activos o pasivos. Hay moderadores, hay gente que participa activamente, hay gente que solo está mirando, que son mirones y buscan información, que nunca participan. Hay gente que hatea, que directamente está allí para esperar cualquier problema o cualquier error de aquellos a los que siguen para ponerse en la conversación. Todo esto se hace a través de medios sociales y para mí un medio social es una conversación cara a cara, pero también es una conversación vía Twitter, por ejemplo. Y hay una necesidad de diferenciación. En el fondo de todo esto, todos queremos ser diferentes. Aun cuando somos sociales, creo que si a todos nos dicen cómo definirnos, intentamos buscar aquellas cosas. Yo lo he hecho ahora con mi perfil de Google, buscando aquellos puntos que son de algún modo diferentes o que nos diferencian dentro de la uniformidad o dentro de lo social. Bien, tipo de comunidades digitales. Yo sé que algunas de vosotros y de vosotras quizás están pensando en que comunidad digital es igual a Twitter, Facebook, Meta, ahora, TikTok, LinkedIn, Tinder, que también es una comunidad, OnlyFans, todo lo que queráis. Y eso son plataformas, no son comunidades. Son plataformas que albergan contenidos sobre los cuales se van generando o no comunidades digitales. Esta es una división que, insisto, también es susceptible de discusión, pero que me parecía que aterrizaba bastante bien el término de comunidad digital. Es una división en cinco tipos de comunidades digitales. La primera es una comunidad digital basada en la acción. Es decir, son comunidades digitales basadas en la acción aquellas que tienen individuos que, por lo que sea, militan en una ideología, en una creencia religiosa, etc. Desde cualquier seguidor de un partido político hasta cualquier seguidor de cualquier filosofía religiosa o no religiosa, leas en veganismo, etc. Es decir, todo este tipo de creencias, incluso no diré irracionales, pero de creencias más puras, por las cuales tú estás especialmente interesado o interesada en participar como comunidad. La circunstancial es un tipo de comunidad que te puede llegar en algún momento de tu vida. La circunstancial en mi caso puede ser que yo ahora soy papi y antes no lo era o que yo ando en bicicleta, pero hace cinco años corría. Entonces, ahora mismo, mi flujo de intereses o mis necesidades de búsqueda de información y de sentimiento de pertenencia a una comunidad se basan en esas percepciones. Igualmente, circunstanciales de interés pueden que tengan mucho que ver. Por lo que os digo, las comunidades digitales de interés es gente que tiene interés en el mundo de la cocina. Es decir, gente que por lo que sea tiene una vocación más o menos frustrada o no sobre intereses o una pasión desmedida en la que en su tiempo libre busca información o participa de esas comunidades. Por supuesto, comunidades relativas al lugar donde vivimos. Uno de los primeros pasos que creo que prácticamente todos hacemos cuando somos expats y nos vamos a un tercer país es buscar a gente que tenga afinidad con nosotros. Es decir, españoles en Miami, hay un grupo inmenso. Españoles en Londres, españoles en Buenos Aires, argentinos en Madrid. Os digo y os prometo que son comunidades muy fuertes basadas en aspectos en este caso sentimentales o territoriales. Y comunidades digitales basadas en la práctica. Por ejemplo, LinkedIn, por ejemplo, Twitch. Que como os digo, son plataformas desde las cuales se generan comunidades. Quiero que quede esta distinción meridianamente clara. Bien, ¿y para qué sirven las comunidades digitales? Es decir, ¿por qué estamos siempre hablando y por qué ese permanente, os diría, yugo en el cuello, si se me permite la expresión, de las instituciones, de los proyectos culturales independientes, de generar comunidades? Es decir, es un término recurrente y es un término casi hasta obligatorio. Seguro que alguno o alguna se ha encontrado con convocatorias donde o bien el objeto principal es el desarrollo de comunidades digitales o bien una parte importante a la hora de participar de esas convocatorias viene a decir que es importante desarrollar públicos digitales, comunidades digitales, etc. ¿Pero por qué? ¿Para qué sirven? ¿Porque sí? ¿Porque alguien nos dice que tenemos que tener muchos seguidores? Pues no. Bajo mi punto de vista, para un proyecto cultural, para una institución cultural o similar, las comunidades digitales sirven fundamentalmente para conocer a tus afines. Antes hablábamos de relación de igual a igual. Esta relación de igual a igual es una de las primeras perspectivas que se pierden cuando alguien se abre un perfil social en una plataforma X, la que queráis. Y luego os daré algún ejemplo de por qué creo que es así. Para atraer a tu comunidad, a tus usuarios. Tú al final quieres que te visiten, quieres que conozcan tu trabajo artístico, quieres que compren tu producto cultural, quieres que repitan, quieres que se sientan pertenecientes a ese producto o a ese ecosistema que genera tu propuesta. La mejor forma de hacerlo es conocerlos. El mejor estudio de mercado que puedes tener en tu vida es recibir información de primera mano, one-one, en tiempo real, de aquel que potencialmente está interesado en tu contenido, tu producto, etc. Para adaptar tus propuestas a sus demandas. Aquí lo enlazo con el siguiente punto, pero aquí todos y todas sabemos que el hecho artístico, la creación artística, los proyectos, sobre todo cuando se convierten en proyectos personales, tienen un alto grado de enamoramiento y casi de onanismo. Todos nos enamoramos de nuestros propios proyectos y nos sabe muy mal. Incluso nos cuesta mucho escuchar que quizás no son tan buenos como pensábamos o que quizás hay otros puntos de vista, otros acercamientos a estos proyectos. Las comunidades digitales también pueden llegar a ser ese amigo que te pega la bofetada de realidad y te dice me gusta mucho, pero creo que le falta esto o creo que esto podría ir por otro sitio. Y es muy sano que te peguen esas bofetadas de realidad en todos los aspectos de la vida y por supuesto también en este tipo de contextos. Para repensarnos mientras vamos aprendiendo, es decir, es una relación bilateral, una relación transversal, lo decíamos al principio, es una relación en la que todos contamos y todos aprendemos. Si no hay un flujo de información bilateral, no hay una comunidad digital. Quedaos con esto porque volveré sobre ello. Si solo hay alguien que cuenta y alguien que escucha o alguien que reacciona de forma pasiva, no hay una verdadera comunidad digital. Creo que todo el mundo habrá escuchado el término web 2.0, seguro que en muchísimos trabajos de investigación, en muchísimos trabajos de desarrollo de proyectos, ese término se incluye y seguro que alguno de vosotros o alguna de vosotras ya ha empezado a escuchar que hay una web 3.0. Y también estaréis hablando y habéis hablado de NFTs y de todo ese contexto novedoso para muchos que supone esto. Estamos ahí, estamos en la realidad, no sé si afortunada o desafortunadamente, la realidad del sector cultural es que todavía están tendiendo el entorno 2.0 cuando la conversación está en el 3.0 y en toda una suerte de herramientas, ecosistemas e incluso mundos y submundos que ya ni alcanzan o ni aspiran a alcanzar porque todavía están pensando en cómo ganar followers en no sé qué plataforma. Y nos permite desde un punto de vista empresarial, si queréis verlo así, uno de los test que mejor funcionan en un departamento de marketing de cualquier empresa, de cualquier sector que os podáis imaginar, son los test A-B. Es decir, pruebo A y pruebo B y a ver qué es lo que mejor me funciona. Y eso me da una información absolutamente relevante de por dónde tengo que tirar. Esto que es muy sencillo cuando estás vendiendo yogures, o cuando estás vendiendo zapatillas, o cuando estás probando los colores de tendencia de la próxima temporada de otoño-invierno, también puede llegar a ser muy relevante para todo lo que tiene que ver con el ecosistema cultural. Y hablo desde programaciones hasta colaboraciones, hasta líneas de trabajo o investigación, todo lo que os podáis llegar a imaginar, hasta procesos formativos y de profesionalización. Todo esto es muy interesante porque al final en lo que deriva tener una comunidad digital o en lo que debería de derivar es que uno aprende a escuchar, no solo a contar, sino que se trata de escuchar. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí llegamos creo que al punto más relevante o que quizás pueda generar un poquito más de impacto o de interés para esta cápsula. ¿Qué se está haciendo desde el sector cultural? Yo a día de hoy trabajo en el contexto de las plataformas de contenido y una pelea que tengo casi diariamente diría es la definición de creador de contenido. No sé si os pasa que en algún momento, no sé si hace mucho o hace poco tiempo, el relato por el cual se define a un creador de contenido de algún modo se ha secuestrado. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, y no sé si para vosotros, espero que sí, los creadores de contenido originales e históricamente considerados han sido actores, jugulares, músicos, bailarines, escritores, poetas, artistas en general. Es decir, quien generaba el contenido, el contenido de entretenimiento, el contenido educativo, el contenido relacional, eran artistas, era gente del sector cultural, si queréis llamarlo así, aunque hace seguramente 500, 600, 800 años nadie hablaba de sector cultural. Sin embargo, a día de hoy, tenemos un relato distinto de lo que es un creador de contenido. A mí me gustaría, para los que estáis en casa, pues no podremos tener este feedback inmediato, pero sí que podéis jugar también conmigo. Me gustaría para los que estamos aquí que alguien me dijese, primero, si conocéis a estos cuatro creadores de contenido, ¿alguien conoce a alguno de los que están aquí? ¿A quién conocéis? A Ibai. ¿A quién más? ¿Alguien conoce a alguien más? ¿Quién es Ibai? Ibai es este, ¿verdad? Ibai, vale. Vamos a ir con el micro. No sé si lo tenemos encendido o no, chicos. ¿Me decíais quién me decía a Ibai? ¿Quién conoce a Ibai? ¿Quién no conoce a Ibai? ¿Quién no conoce a Ibai? Vale, ¿alguien de los que tenga micrófono nos puede explicar quién es Ibai? Ibai es un streamer antes conocido como youtuber y se ha pasado a la plataforma de Twitch y se dedica a generar contenido en directo. Vale, ok, perfecto. Naya Ninry, ¿alguien había hablado de Naya? ¿Sí? Sí. ¿Quién es Naya? Esta, ¿verdad? Sí. ¿Quién es Naya? Una actriz, artista multidisciplinar. Ella sí misma se considera música y después actriz, aunque seguramente la mayoría de nosotros la conozcamos más por La Casa de Papel, aunque espero que la conozcáis por Los Amantes del Círculo Polar, que es una película bastante mejor que La Casa de Papel. ¿Los otros dos, alguien los conoce? El de abajo puede ser Iván Ferrero. Vale, Iván Ferreiro. ¿Quién es Iván Ferreiro? Es cantante. Vale. Es cantante de los piratas en los años 90, después con una carrera extensa, en solitario también con su hermano, con Amaro. ¿Y la chica de arriba, ¿alguien la conoce? No sé el nombre, pero es una streamer en Twitch, hace videojuegos, básicamente stream de videojuegos. Se llama Cristinini, es la mujer, la creadora de contenidos, con una comunidad más grande, con más seguidores en Twitch del mundo, no solo de habla hispana, ¿de acuerdo? Vale. De estos cuatro, ¿a quiénes consideramos creadores de contenido? Y ya os he dado una pista, pero... ¿Quiénes son creadores de contenido? Ibai y Cristinini. Vale. ¿Por qué Naya y Iván no? No pertenecen a lo que digan. O sea, solo Ibai y Cristinini, en tanto en cuanto generan contenidos en el digital o en unas plataformas de contenido X, son creadores de contenido, ¿no? Es que cuando Naoya, Ninri y el Ferreiro no hablamos de creador de... O sea, cuando hablamos de artistas... Sí. O sea, la idea de creador de contenido no se relaciona con el mundo del arte o el mundo de la cultura convencional. O sea, el término creador de contenido pertenece al sector de los medios. Ok. Para mí, equivocadamente, hemos perdido ese relato, pero ese relato sigue ahí. Para mí crea el mismo contenido, o a lo mejor me gusta más el contenido que crea Iván Ferreiro que el que crea Ibai, o no. O a lo mejor me gustan muchísimo los dos, ¿no? O a lo mejor en determinados momentos me apetece más el contenido de Naya que el contenido de Cristinini, y en otros no. O a lo mejor resulta que se unen y hacen contenido conjunto. Entonces ya podríamos considerar que son todos creadores de contenido, ¿no? Creo que esto es importante. No perdamos los militantes profesionales o no profesionales del sector. No perdamos el relato de que los creadores de contenido son los que suben fotos o hacen cosas en el digital y ya está, ¿no? Si os dais cuenta, el término, además, influencer está de capa caída porque la gente se quiere autodenominar creador de contenido porque suena mucho mejor. Y suena mucho mejor porque parece que tiene mucho más bagaje y tiene mucha más profundidad de carga, ¿no? Yo me niego a perder este relato. Insisto, yo trabajo más en el día a día. Bueno, trabajo quizás con los cuatro perfiles, pero quizás mi día a día últimamente ha sido más con los creadores de contenido que todos consideráis creadores de contenido que con un músico y una actriz, ¿no? Pero también hay que convencer al músico y a la actriz de que ellos crean contenido, ¿no? Sea este en una plataforma o no lo sea. ¿Y qué se hace del sector cultural? ¿Qué se hace? Tenía ahí un link que también os invito a que lo visitéis. De una publicación del pasado mes de enero de una institución pública española, regional, no diré cuál es, lo visitáis si os apetece, donde había todo un catálogo de artículos, de opinión, acerca de comunidades digitales, plataformas, o cómo el sector cultural, el sector del patrimonio, el sector museos, tenía que acercarse a este contexto digital, ¿no? Y me hizo gracia especialmente una que decía estar en Instagram y en TikTok garantía de éxito, era el título, ¿de acuerdo? Yo que he trabajado en las dos plataformas no me puede parecer más desacertado ese título, ¿no? Es decir, la creación de una necesidad de estar, hay por estar y de que el mero hecho de estar significa que hay una posibilidad de éxito de cara a generar una comunidad digital, ¿no? Lo he dividido en dos partes, la parte de las instituciones, sean públicas o privadas, pero digamos de la cultura institucionalizada, y la parte de los proyectos independientes, ¿no? Sean individuales o sean colectivos. Bajo mi punto de vista lo que se está haciendo es esto. Hay un perfil oficial, ¿vale? Ahí he puesto el perfil de TikTok del Museo del Prado porque seguro que algunos de vosotros habéis escuchado que es un caso de éxito dentro del sector cultural, que la presencia del Museo del Prado es considerado un caso de éxito y un caso de estudio de cómo una entidad cultural tiene que estar en una plataforma, ¿no? Y estoy de acuerdo solo parcialmente en ello. Porque lo que hacen instituciones como el Museo del Prado, que evidentemente lo está haciendo muy bien dentro de su ecosistema, es generar un perfil oficial y empezar a contar cosas. Y si os acordáis, hace un ratito, hace un momento, yo lo que os contaba es que si la comunicación no es bidireccional y si solo hay gente hablando por un lado y por el otro escuchando o, a lo sumo, reaccionando, a mí algo no me funciona dentro del concepto de comunidad cultural. Esto es otra cosa. Es contenido unidireccional porque, si os dais cuenta, el propio lenguaje de las plataformas indica o invita a que sea así. Nosotros buscamos followers, que son seguidores, no son compensadores, no son iguales, son gente que te sigue. Y el KPI o la medición del éxito, muchas veces está basada en cuánto número de esos followers tenemos, de cuánta gente nos sigue. Y si nos sigue sin contarnos nada y sin rechistar, tanto mejor, ¿no? Porque, ¿para qué? Nos genera ruido y nosotros lo que queremos es que nos sigan y nos digan que sí a lo que nosotros estamos proponiendo. Como mucho, como os digo, hay una actitud reactiva. Como mucho, yo, entidad, institución, proyecto independiente, pregunto algo, le digo a alguien, estoy abriendo un verkami y quiero que alguien me apoye porque soy un proyecto independiente y necesito apoyo económico. Entonces hay una reacción. Alguien pone dinero, alguien dice me gusta mucho tu proyecto, me siento muy identificado con él y pongo tu dinero. O participa en este concurso para ganar dos entradas para el Museo X o el Musical Y. Y entonces tú participas y a lo mejor te toca la entrada. ¿Eso genera comunidad? Bajo mi punto de vista, no. Eso no es generar una comunidad digital. Eso es otra cosa, eso es una conversación en un ámbito digital. Pero a mí no me fidelizan con el hecho de que, a mí como usuario, no a mí Marcos, por el hecho de que me ofrezcan determinadas recompensas por participar y demás. A mí me fidelizan si me hacen formar parte y si yo veo un poquito el resultado de mi participación activa en la comunidad. Hay un estar por estar, lo decía antes, que es igual que no estar. ¿Garantía de éxito estar en Instagram y en TikTok? No, al contrario. Es posible que tengas pocos recursos para gestionar este tipo de perfiles o de estrategia digital. Alguien te ha dicho alguna vez que te tienes que abrir un perfil pero después no lo alimentas y todos estamos cansados de ver perfiles que han puesto X contenido y que llevan muchos meses sin actualizar. No hay una estrategia clara de qué o para quién. Simplemente subo o, como todos seguramente habréis visto, replico contenido que tengo en esta plataforma, en esta otra, en esta otra y en esta otra y, bueno, a ver qué pasa, a ver si a alguien le gusta, ¿no? Eso no es generar comunidad. Por lo tanto, creo que el relato por ahí tampoco va. O la otra parte que puede ser que no estoy directamente porque hay una falta de recursos económicos, personales, materiales o por desconocimiento porque nos da un poquito de miedo, a lo mejor, el estar sin saber muy bien para qué. Al final, en lo que se traduce todo esto es que muy pocos proyectos culturales comprenden y entienden qué es generar una comunidad digital y sobre todo muy pocos proyectos culturales se aprovechan de todos los beneficios de generar comunidades digitales que además son comunidades líquidas y que es un trabajo largo plazista y no derivados de voy a generar una propuesta cultural. Entonces me abro un perfil de Twitter, un perfil de LinkedIn, TikTok, Instagram, lo que queráis para anunciar mis cositas y después la semana siguiente pues ya lo olvido y ya está, ¿no? Y esto en el mundo cultural sucede. Bajo mi punto de vista y para finalizar, para entender el papel de una comunidad digital y para empezar a comprender qué podemos hacer y qué beneficios nos puede traer el generar y desarrollar comunidades digitales, primero debes ser un usuario, debes conocer el entorno en el que te mueves. Si no, por mucho que te lo cuenten, es un proceso formativo, es un proyecto pedagógico como cualquier otro. Tienes que conocer el ecosistema. Seguro que alguno o alguna, si no os han llegado ya, os llegarán hablando, como decíamos antes, de crear NFTs, de crear espacios en el metaverso y de que todo esto es la panacea y es the next big thing, ¿no? Bueno, si no lo conoces y no lo participas como usuario, yo os recomiendo que no os metáis de momento hasta que no lo conozcáis bien, ¿no? Esto no es el primero que llegue, se lo iba a todo. Esto es el que mejor lo conozca y sepa desarrollarlo. Sí, llevará una buena parte. Hay que comprender los códigos de comunicación y las especificidades de la subcultura a la que te diriges. Es decir, que yo sea una institución museística y que por tanto mi público objetivo sea cualquier interesado en la cultura no es diferencial, ¿no? Porque cualquiera interesado en la cultura puede serlo, bueno, un seguidor una vez más de Ibai cuando comenta las películas o la última película de Spider-Man porque le gusta el cine, ¿no? Por lo tanto, debemos entender qué subculturas potencialmente tiene interés en seguirnos, qué intereses, qué códigos de comunicación, cómo se comunican entre sí, incluso cómo toman decisiones de compra, en base a qué toman decisiones de compra para que me compren un ticket, un disco, una entrada, para saber si puedo desarrollar y fidelizar esa comunidad digital. Hay que entender las herramientas. Cuando hablo de herramientas hablo de plataformas, hablo de sistemas que nos facilitan la presencia o la generación de contenidos y evitar la idea de que un proyecto tiene una comunidad. Un proyecto puede tener muchísimas comunidades dependiendo de que en plataforma esté, de qué momento del proyecto se esté desarrollando, incluso de los objetivos parciales que tenga ese proyecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea de que hay que generar una comunidad digital como ente, también bajo mi punto de vista, es errónea o está superada, ¿no? Hay tantas comunidades como posibilidades de desarrollo de propuestas dentro de un mismo proyecto se plantean, ¿no? Debemos entender y no olvidar, sobre todo, más que entender no olvidar, porque entiendo que nuestra sensibilidad dentro del sector ya nos ha hecho ver que las relaciones entre iguales son mucho más fructíferas, pero debemos no olvidar que la relación entre iguales es la que nos facilita generar comunidades y retroalimentarnos, ¿no? Y que de no ser así, seguirá siendo una comunicación unidireccional, por más que alguien nos contesta lo que nosotros proponemos desde un contexto determinado, ¿no? Y, por último, debemos entender y saber que generar una comunidad, como os decía, es un esfuerzo de medio y largo plazo, un esfuerzo sostenido, y que todo lo que no sea eso son esfuerzos baladíes, es decir, todo lo que no sea generar planes a medio y largo plazo en relación a tus usuarios, tus futuros usuarios, tus futuros públicos, si queréis denominarlo en términos de audiencia, tus no públicos, por qué no lo son, por qué nunca lo van a hacer, etcétera, etcétera, va a ser una pieza clave a la hora de desarrollar comunidades, ¿no? Y esto es todo. No os he dejado el link aquí, pero también me gustaría, si es posible, y tenéis un ratito, que para ilustrar el ejemplo, os he ilustrado el ejemplo de lo que para mí es solo en parte una comunidad digital dentro de un ecosistema cultural. Pero si tenéis un ratillo y os apetece y os gusta la música, os invito a que visitéis un perfil en Instagram de un músico que se llama Jacob Collier, que es un chavalito de 24, 25, 26 años con 30 y pico Grammys, que con 13 años colgó unas versiones de Herbie Hancock y demás y desde ahí hacia arriba todo. Este chico en su perfil de Instagram tiene un apartado, digamos, fijo en su perfil, donde dialoga con su comunidad hasta tal punto que un seguidor suyo le envía un vídeo cantando y él le produce una canción arreglada, es decir, puede ser el cumpleaños feliz, tu canción favorita o una canción tradicional de tu zona geográfica, ¿no? El seguidor o seguidora le graba 5, 10, 15, 20 segundos de canción, niños súper chiquitos, gente muy mayor, todo tipo de perfiles, y él hace arreglos armónicos, normalmente con voz, también a veces con instrumentos, pero sobre todo con voz, los edita en vídeo y los cuelga en su perfil, que tiene bastantes millones de seguidores, ¿no? De tal modo que genera diálogos e interactúa con su comunidad, es decir, la comunidad propone y él responde, no él propone y los demás solo responden, es una relación bilateral, eso para mí es una de las herramientas buenas o fundamentales para generar comunidad, para que esa persona, ese artista, sepa que tienen a un grupo de seguidores o a una comunidad digital fiel, que está interesada en lo que hace, que siempre está atenta, que propone cosas a las cuales recibe respuestas, gente que seguro que no le gusta mucho lo que hace ahora y le gustaba más lo que hacía antes, múltiples perfiles dentro de una comunidad, pero todas ellas necesarias, ¿de acuerdo? Esto es todo, no quiero alargarme más, espero que al menos esta cápsula haya servido para abriros un poco el escaparate de lo que comúnmente se denomina comunidad digital, de qué es y qué no debería ser considerado, de qué pelea y qué activismo creo que debemos de llevar en el subapartado de creadores de contenido, de cómo tenemos que defender cierto tipo de discurso, también en el ámbito digital, y de que, como en todo, al final la práctica es importante, y teorizar mucho sobre ciertas cosas es importante, pero también lo es ponerse manos a la obra y hacer ensayos errores, ensayo error, hacer test A-B también con nuestros propios proyectos y también con la gente a la que queremos llegar, porque al fin y al cabo ningún proyecto del ámbito creativo o cultural podría decir que tiene sentido si no hay un receptor, podríais decir, sí, yo lo hago porque me gusta a mí y porque yo me siento satisfecho, perfecto, ese es un receptor que eres tú mismo, el común objetivo de cualquier propuesta es llegar a alguien, llegar a un usuario, llegar a una comunidad, así que espero que podáis desarrollarlas y que tengáis muchas y muy buenas experiencias en este ámbito. Muchas gracias.